Hola, bienvenidos a Planeta Misterio. Oficial ruso afirma que hay máquinas extraterrestres bajo los casquetes polares. El capitán de primer rango, Vladimir, director de una organización de investigación pública para estudios submarinos, notó que Rusia, Estados Unidos y China están gastando miles de millones en el espacio, cuando tal vez deben gastar el dinero aquí, abajo, en las profundidades del mar, bajo los brillantes casquetes polares, teñida de azul, donde, dice, máquinas extraterrestres gigantescas se esconden. OVNIS EN LOS POLOS. Durante décadas, el ejército ruso ha rastreado a los ovnis y extraterrestres yendo y viniendo desde la parte superior e inferior del mundo. Las bases que hacen alarde de potencias mundiales y la tecnología y maquinarias utilizadas con las que cuentan son a veces como poco menos que mágicas. El capitán Vladimir relata el asombroso caso del doctor Rubén, un famoso explorador del Ártico, quien, junto con un oficial de guardia y su timonel experimentado, fueron testigos de la partida de un objeto plateado con dirección hacia el cielo desde el fondo del mar, cubierto por hielo. Los hombres navegaban a bordo de un enorme rompehielo ruso durante una operación naval llamada Deep Freeze, que emprendió un intenso ejercicio naval en la región polar norte. De acuerdo con el testimonio posterior, en una audiencia oficial, el doctor Rubén y los tripulantes en cubierta, junto con él, se sobresaltaron debido al objeto que apareció desde abajo del hielo. Algo salió del agua, que agrietó el sólido hielo de unos 3 metros de ancho y un enorme objeto plateado desapareció en el cielo. Enormes bloques de hielo fueron levantados en el aire a decenas de metros de altura. El estruendo golpeó en los montículos de hielo y el agua formó enormes burbujas. De él se levantó vapor. Esto parece indicar un potencial de energía gigantesca que acababa de ser liberado. La Antártida también tiene su presencia extraterrestre. En 1997, afirma Vladimir, la desaparición de Berlinghausen junto a la zona de la Antártida fue examinada por el ejército australiano a una profundidad de 6 kilómetros. Sus cámaras pudieron capturar objetos ovalados emitiendo una luz interna intensa. La película fue examinada por expertos de Royal Institute Oceanology. La conclusión fue inequívoca. Estas estructuras sólo pueden ser de origen artificial. La marina rusa rastrea platillos sumergidos. Datos de ovnis de la naval rusa presentados por el excapitán de la USSR, Vladimir y expresidente y jefe de la sección de exploración de la Comisión Oceanográfica de la Academia de Ciencias, afirma que aproximadamente 50% de los encuentros con ovnis están conectados con los océanos, 15% con lagos. Así que los ovnis tienen explícitamente el elemento agua. Por lo tanto, la recopilación de datos de la naval sobre ovnis es de especial valor. El capitán Vladimir agrega que durante otro ejercicio naval ruso, el informe de acústica, el Sónar, puso a los oficiales en un callejón sin salida. Debido a que el objeto no identificado, el dispositivo medido estuviera bajo el agua moviéndose a una velocidad de 150 nudos, unos 280 kilómetros por hora. Esto no puede ser, porque el moderno submarino sumergido no puede alcanzar velocidades superiores a 45 nudos. El oficial de vigilancia inmediatamente informó al capitán, Vladimir, quien a su vez contactó inmediatamente con una nave de comando. Imagínense su sorpresa cuando se enteró de que todas las demás naves, casi próximas entre sí, informaron al portaaviones de lo mismo. Los misterios en las profundidades de los océanos son tan grandes como en el espacio ultraterrestre. El capitán Vladimir dijo, el problema es, la humanidad se precipita hacia arriba con gran interés y no es demasiado intensa la búsqueda hacia abajo. Tal vez esto es un gran error, dijo tristemente. Y aquí finalizo este vídeo. Espero que les haya gustado.